A partir de esta palabra que hemos recibido de la profecía de Jonás, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y del Evangelio de Marcos en el capítulo 1 del 14 al 20, quiero hablarles de dos temas. El primer tema, una ocasión, un llamado de Dios que exige desacomodo, que exige desinstalación y el segundo tema de esta predicación tiene que ver también con un aspecto de la primera lectura de la profecía de Jonás. Y más adelante voy a hablar de eso. Jonás, por gracia de Dios, recibe un mensaje y ese mensaje se vuelve advertencia. Así que esos serán los dos temas, desacomodo y advertencia. Y les voy a decir por qué, porque cuando usted escucha este fragmento de la historia de Jonás, lo ve de alguna manera a primera vista sencillo, lo ve simple. Bueno, Dios le dice a Jonás, Jonás, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad que se ha pervertido por el pecado, diles que yo les mando a anunciar que dentro de 40 días, Nínive será destruido si no cambian de actitud. Y parece ser que según este fragmento, pues Jonás vaya a hacer la tarea, pero eso no es tan sencillo, no es tan sencillo. Porque ojalá usted tuviera la oportunidad de buscar el texto completo del libro de la profecía de Jonás, que son cuatro capítulos, y entonces eso le permitirá comprender globalmente la historia. Jonás, Jonás, un hombre acomodado, acomodado en sus intereses, metido en su cubículo, metido en su habitáculo, él acomodado, instalado. Y Dios le hace un primer llamado y le dice, Jonás, levántate y ve donde los ninivitas que se están pervirtiendo y anúnciales mi palabra. Y Jonás se le escapa a Dios, le dice a Dios, no, no me interesa su propuesta, me largo. Como si fuera tan fácil escaparsele a Dios, como si fuera tan fácil huir de Dios cuando Dios ha fijado la mirada en ti o en mí. Por eso, de entrada les digo, si ustedes sienten que es lo más probable que Dios ha fijado la mirada en ustedes y después de fijar la mirada en ustedes, les ha puesto una misión. Es una absurdidad, es una necedad salir corriendo, es una necedad huir, porque sería como huirle a la propia sombra. Si Dios se ha fijado en ti y ha puesto para ti una misión, es una tontería que le huyas. Y sin embargo, Jonás huyó y se embarcó en una nave para Tarsis. Y cuando estaban en alta mar, el mar estaba enfurecido. Y los de la tripulación de aquella nave no entendían qué pasaba realmente. Porque veían en ese mar embravecido, no solamente un fenómeno natural, sino que veían en ese mar embravecido un fenómeno sobrenatural. Y reunieron a todos los que estaban en la nave y preguntaron, por favor, cante aquel que tenga algún pendiente, alguna deuda con Dios. Y Tomás, perdón, Jonás callaíto, porque lo bajaba del bus, callaíto. Entonces echaron la suerte a ver quién era el que tenía deudas con su propio Dios. ¿Y quién se ganó la rifa? Jonás. Y entonces ahí sí, a Jonás, como dicen los muchachos, le tocó cantar la vuelta. Le tocó cantar la vuelta y dijo, sí, realmente, yo tengo problemas con mi Dios. Yo tengo un pendiente con mi Dios. Yo tengo una deuda con mi Dios. Porque Él me ha puesto una tarea. Porque Él me ha puesto un destino. Porque Él me ha puesto una misión. Y yo le estoy huyendo. Entonces patos al agua. Tiraron a Jonás al mar. Inmediatamente se serenó el mar. Y un cetáceo se lo tragó. Por orden de Dios. Tres días después. Fue arrojado del vientre del cetáceo a la playa. Y entonces Jonás comenzó a entender que esto era más serio de lo que Él creía. Y ojalá, hermanos, ustedes sean capaces de entender que cuando Dios se fija en nosotros, que cuando Dios nos pone una tarea, es más serio de lo que nosotros creemos. Y por eso, imposible salir huyendo. Pues bien, después de estar en la playa, Jonás vuelve a recibir por segunda vez el mensaje. Y Dios le dice, levántate y ve a los ninivitas. Y esto le descuadra por completo la vida a Jonás. Lo desacomoda, lo desistará. Pero gracias a que Jonás finalmente se deja seducir, se deja desacomodar y se deja desinstalar, vendrá un buen final, vendrá un fin superior. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque es posible que usted la vida lo desacomode. Es más, es lo más probable. Y que usted sienta que Dios está permitiendo que usted sea desinstalado y desacomodado. Permitiendo. Porque Dios lo permite. Sobre todo cuando se trae un fin superior. Sobre todo cuando se trae un final planeado por Él, que con seguridad será mejor. Porque si fuera por usted y por mí, que nada se nos mueva, que nada se nos descuadre, que todo esté perfecto como lo habíamos pensado, como lo habíamos soñado, como lo habíamos planeado. Ni siquiera un ápice se puede mover o puede faltar. Nada. Pero ¿saben qué? Porque como no es lo que usted diga, y como no es lo que yo diga, sino como Dios lo quiere, es posible que usted muchas veces la vida lo desinstale. Y lo desinstala de muchas formas. A uno lo desinstala cuando el jefe de turno le dice, no te voy a renovar el contrato. A uno lo desinstala cuando la pareja le dice, no te quiero más, le voy a alargar, no sé qué me pasa, es que me siento raro. A uno lo desinstala cuando uno va donde el médico y le dice, mal, le voy a mandar estos exámenes, y después uno lleva los exámenes, el médico lee los resultados y le dice, usted tiene una enfermedad penosa. Somos desinstalados. A todos, a todos la vida nos puede desinstalar. Pero si aquí en la asamblea hay alguien que está viviendo eso, y es un hombre de fe, y es una mujer de fe, tranquilo, que si Dios ha permitido que usted sea desinstalado, es porque vendrá con fin mayor, es porque vendrá con fin mejor, y no es dependiente de ilusiones. ¿Y saben por qué? Porque gracias a que Jonás se dejó desinstalar, fue e hizo la predicación que tenía que hacer, y el pueblo recapacitó, cambió de actitud, y se salvó la vida de aquella ciudad. Todo comenzó con un hombre que se dejó desacomodar. Y ese era el primer tema que yo quería tratar con ustedes. Así que cuando la vida los desacomode, si ustedes son personas de fe, crean que el final será promisorio, y que algo bueno está planeando Dios. Algo bueno está planeando Dios. Así en el momento no lo entendamos, así en el momento no lo comprendamos, así en el momento no lo aceptemos, algo bueno se trae nuestro Dios. Y el segundo mensaje tiene que ver con el tema de la advertencia. ¿Y sabe por qué? Porque Yahvé Dios le dice a Jonás, levántate y ve al pueblo de los ninivitas, y adviérteles que dentro de 40 días, si no cambian de proceder, serán destruidos. Y saben que el pueblo se toma en serio la advertencia. Y por tomarse en serio la advertencia, salvan la vida. Y por eso el segundo tema de esta predicación tiene nombre, advertencia. Y en varios sentidos, primer sentido, escuchen en todos, el día que Dios ponga en los labios de ustedes una advertencia para otro, no se queden callados. No vayan a cometer ese error garrafal. El día que Dios ponga en los labios de ustedes, ¿me están entendiendo? Una advertencia para otro, no se queden callados, porque gracias a esa advertencia, es posible que se salve la vida del hermano. Si Dios pone en tus labios una advertencia para tu hijo, no te quedes callada, no te quedes callado. Si Dios pone en tus labios una advertencia para tu amigo, no te quedes callado, no te quedes callada. Si Dios pone en tus labios una advertencia para tu compañero de trabajo, no te quedes callado, porque esa advertencia puede salvar la vida de tu hermano. ¡Qué locura! Que seamos capaces de intuir, porque hay unos que tenemos mayor intuición que otros, y que el Señor nos conceda la gracia de intuir lo que puede pasar en la vida de nuestro compañero, y que nos callemos esa intuición. Y es que quien dijo que esa intuición es de naturaleza humana, permítanme les digo, que esas intuiciones que nos vienen al corazón, son efusión de Espíritu Santo, y son de naturaleza superior. Así que no te calles la advertencia, si Dios la ha puesto en tus labios, porque puede ser la salvación de otro. Y en el otro sentido, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa todo el tiempo, y porque siento que me pasa todo el tiempo, creo que a ustedes también les puede pasar. Yo siento que Dios todo el día, todos los días, todas las semanas y todos los meses, me está enviando señales. Levanten la mano el que le ha pasado eso. Ni siquiera, porque pensé que yo era el de la película. Y gracias te doy Señor, porque no estoy solo en esto. Ahora, si Dios nos está mandando señales todo el día, esas señales se convierten en qué? En advertencias. ¿Y cómo no escuchar? ¿Cómo ser tan sordo? ¿Cómo ser tan ciego? Que Dios de muchas maneras me está diciendo y mostrando lo mismo. Y yo sigo empecinado y ostinado en determinada situación. No hay motivo, ni hay razón para que esto sea así. Si Dios te lo está mostrando, si Dios te lo está diciendo de tantas maneras, y esa es su manera de advertirte para poderte salvar, ¿cómo es posible que no lo note? ¿Cómo es posible que no lo captes? ¿Cómo es posible que no lo escuches? ¿Cómo es posible que no lo veas? Esa es la segunda manera, en torno a la advertencia. Y la tercera manera, en torno a la advertencia, y con esto termino hermanos, hemos comprendido que advertencia es una herramienta que señala el peligro inminente. Eso sabemos por advertencia. Herramienta que señala el peligro inminente. Todos. Herramienta que señala el peligro inminente. Está bien, pero hoy le vamos a dar la vuelta a este cuento. Si es cierto que advertencia es una herramienta que señala el peligro inminente, también puede ser cierto que la advertencia puede ser un instrumento esperanzador. Y con esto termino esta predicación. La advertencia un instrumento esperanzador. Y voy a hacer uso de esta manera. Y les advierto a todos ustedes, les advierto que ustedes son hijos de Dios y que pase lo que pase, Dios no los va a dejar tirados en la mitad del camino. Les advierto a eso. Y si usted se toma en serio esta advertencia, es decir, si usted cree lo que le estoy advirtiendo en nombre del Señor, así tendrá que ser. Les advierto que ustedes tienen la espada de la palabra para defenderse de las contrariedades del camino. Les advierto que ustedes tienen el escudo de la fe para parar los dardos que quieren acabar con sus proyectos y planes si esto se parece a los proyectos y planes de Dios. Les advierto que ustedes este año caminarán bajo cielos abiertos y que muchas bendiciones serán derramadas sobre ustedes. Por favor, tómense en serio estas advertencias. Porque en la medida en que usted se toma en serio estas advertencias, así tendrá que suceder. Diga amén. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.